Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Le caen como operativo a alias Lakati y otros pandilleros de la MS en la Libertad. Al menos cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha, entre ellos una mujer, fueron capturados durante las últimas horas, reportan fuentes de la Policía Nacional Civil. El operativo de captura coordinado entre la PNC y Fiscalía General de la República FGR se realizó en horas de la madrugada en el Cantón Chaminco, municipio de San Juan, Opico, La Libertad. De acuerdo con el reporte de los detenidos, fueron identificados como Katerin Guadalupe Martínez Elías, alias Lakati, Leonardo Hernández Eliazar Nelson, Noé Ruiz, alias Nelson, Mario Emerson Rodríguez Delgado, alias La Cuca, y José Alexis Rivera Ayala, alias Chulila. Todos serán remitidos a los tribunales por los delitos de agrupaciones ilícitas y resistencia, indicaron las autoridades. En las últimas horas la Policía y Fiscalía han desarrollado operativos de captura en diferentes puntos del país, con el único objetivo de llevar tras las rejas a quienes atenten contra la seguridad de los ciudadanos honrados. Todos estos delincuentes han sido capturados en los últimos operativos que se están haciendo. Son miembros activos de la Mara Salvatrucha, andan extorsionando y delinquiendo en El Salvador. Algunos de estos criminales se resistieron al arresto, pero van para la cárcel todos estos delincuentes. La Policía de El Salvador está capturando a todos estos delincuentes. Los andan buscando por todos los departamentos del país. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. 30 años de cárcel para pandilleros que acabaron con la vida de un policía. Una condena de 30 años de cárcel deberán cumplir dos integrantes de una organización criminal, quienes fueron declarados culpables por participar en el crimen de un agente de la Policía Nacional Civil. Fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio dieron a conocer que el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca dio a conocer el fallo de tipo condenatorio, el cual declaró responsabilidad penal de Wilber Alexander, hijo el Enrique Pérez Morales, por el delito de homicidio agravado. La víctima fue identificada como Nelson Eduardo Escobar Escalante, agente de la PNC. Durante la audiencia, la FGR dejó en evidencia la participación de forma individual de cada imputado y de igual forma se acreditó la existencia del delito. La Fiscalía demostró que el 18 de enero del año 2019, cuando la víctima salió de su vivienda en un cantón de Olocuilta, Departamento de la Paz, los condenados colisionaron la motocicleta en la que se transportaba la víctima y posteriormente se dirigieron hacia él para asestarle múltiples disparos de arma de fuego. Muchas veces han hecho esto los delincuentes aquí en nuestro país El Salvador. Le han quitado la vida a agentes de la corporación policial. En este año tienen más miedo de hacerlo por el plan control territorial que los está persiguiendo. Pero siempre lo hacen, hace poco le quitaron la vida a un soldado. Pero rápido capturaron a varios sospechosos, no se sabe todavía si son los responsables o ya estar pendientes si los dejan en libertad o les dan varios años de cárcel. El país está lleno de estos criminales que sigan capturando a estos delincuentes. Aunque todavía no se acabe la delincuencia, le están dando duro a estos pandilleros. Los están sacando de sus casas y de los montes en los que se esconden. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Policías capturan a MS por acabar con la vida de una persona. Un integrante de la Mara Salvatrucha MS-13 fue capturado tras ser acusado de acabar con la vida de una persona. Se trata de Jonathan Ariel Escobar, también conocido con el alias de Gato. Quien está acusado del cargo de homicidio agravado a autoridades de la Policía Nacional Civil PNC. Manifestaron que el procedimiento tuvo lugar en el cantón Dolores Apulo en el municipio de Ilopango. Del departamento de San Salvador, la PNC precisó que el procedimiento para capturar a Escobar se realizó tras una orden girada por el juzgado de instrucción de ese municipio Ilopango. Estos delincuentes siguen quitándole la vida a personas en El Salvador. Deberían de poner leyes más severas que castiguen a estos criminales. Ya que solo piensan en hacer el mal aquí en nuestro país, El Salvador. Aunque los metan 30 años en la cárcel, estas personas nunca cambian. Estos delincuentes tienen que ser capturados cuando ingresan a las pandillas. Antes de que le empiecen a quitar la vida a las personas en El Salvador. Así la Policía Nacional Civil le va a salvar la vida a muchos salvadoreños. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor, denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal y aprietenle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba noticias nuevas.